¡Suscríbete! 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 ¡These guys are good! Así es que después te pierde la música. Toma, huétalo ahí. ¿Apuntado para allá? Ahí. Creer en ti, cuando a llorar no queda nada. El único de tu alma está llorando de dolor. ¿Y qué, Jessy? Creer en ti, no has perdido el camino. Solo ves tu destino a lo lejos para ti. Creer en ti es más que suficiente. Cuando tu vida y tu mente están a sus lados al temor. Cuando se creen los lados no hay espacio para dudar. Cuando se creen los lados se repone el corazón. Cuando se creen los milagros te hacen falta tener vista. Por la calle no lo veas, él está hablando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad te hace risa. Cuando se creen los milagros, tú te esperas, Señor. Me confiará su propósito en ti. Y si puede creer, verás su gloria. Cuando se creen los milagros, la enfermedad te hace risa. Cuando se creen los milagros, te esperas, Señor. Me confiará su propósito en ti. Y si puede creer, verás su gloria. Aunque tu proceso viera el corazón. Aunque se creen los milagros, tú nunca llegas tarde. Él siempre llega tiempo. Cuando se creen los milagros, la enfermedad te hace risa. Porque el mundo no veas, él está hablando a tu favor. Cuando se entre los manos Ya se me late, se asentiza Cuando se me iluminan Te esperan, Señor Me cumple tu propósito en ti Que se puede ser Verás tu gloria Verás tu gloria Verás tu gloria Los mismos que hizo por ti y por mí Aquel que murió en el Calvario Si puedes creer en mí Verás tu gloria Dejó la tumba vacía Y encarnó en su lugar Verás tu gloria Verás tu gloria Y es el mismo poder Tan solo si puedes creer Aunque sea mi seré Entonces reina yo Si cuéntete En mí Verás los milagros Verás los milagros En tu vida Son solo Tú puedes creer En mí Verás los milagros Creen en el Señor Y serás salvo Tú y tu casa Él puede creer En mí Verás los milagros Él te quiere Amar Él te quiere Amar Es que se va como enfermerá Verás los milagros Una promesa por aquí Y el cumplimiento Llegué Verás los milagros Lo imposible Lo increíble Lo indesible Verás los milagros No olvides que para Dios Todas las cosas Confrirás los milagros Y la respuesta llegará Verás los milagros 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 Y por eso Por eso cantando Verás los milagros Yo le dedico a mi señor Lo que escribo es lo que entienda Verás los milagros 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 Ven a los milagros Ven a los milagros Ven a los milagros Ver en ti Gloria al Señor